Buenas tardes, soy el Dr. Víctor González, estoy aquí en la Junta de la Asociación Mexicana de Otomología, donde tuvimos un simposio hoy discutiendo los avances en OCT y láser. Y hoy discutimos la diferencia entre Spectral Domain OCT y SweptSource. La diferencia ha sido y es muy importante en que el SweptSource nos da más información, no nomás en la cantidad de A-scans que nos hace, cien mil comparado a cuarenta mil, pero también en la penetración que nos da ese tipo de tecnología. El SweptSource OCT, el Triton, el aparato de Topcam, es uno de los únicos aparatos disponibles comercialmente y es un aparato con mucha utilidad en la clínica, no nomás porque tiene el SweptSource OCT, pero también porque en un aparato uno puede hacer muchos estudios diagnósticos poniendo a tener el paciente en un aparato, obteniendo fotografías de fondo, autofluorescencia, florangio y angio OCT. Estructuralmente, como había comentado, este aparato nos deja ver al mismo tiempo y con una toma, el vitrio, toda la estructura de la retina y poder observar el coroilis. También con el angio OCT nos da la habilidad de poder estudiar las diferentes etapas vasculares de la retina, no nomás en rejillas pequeñas como 3 por 3 milímetros en la mácula, pero más amplias a nivel de poder visualizar las arcadas, el nervio óptico y parte de la periferia con este tipo de equipo. Y eso va a ser muy útil cuando estamos tratando de entender cómo manejar un diabético con neovascularización y diferentes patologías. Este equipo rápidamente nos ayuda a diagnosticar diferentes problemas retinovasculares para específicamente dirigir tratamiento más apropiado para este grupo de pacientes. También pudimos discutir la utilidad del láser Pascal. El Pascal es una unidad única con un algoritmo que se llama Endpoint Management. Y ese algoritmo es importante porque nos ayuda por primera vez a tener un método eficaz con seguridad para poder dar tratamiento subumbral y tener eficaz clínica sin causar daño termal a los tejidos. La evidencia para esa tecnología ha sido desarrollada en Stanford University por el doctor Daniel Pallinker y sin duda en nuestra habilidad de dar tratamiento de la mácula nos ha ayudado a ampliar la eficaz y la seguridad de esos pacientes. Láser previos sin duda con efecto termal nos ayudaron con muchas enfermedades, pero frecuentemente no eran sin daño secundario. Con este equipo hemos podido tener el mismo beneficio que teníamos con esos láser y más, pero no tener esos efectos negativos del láser. Así es que hoy en este simbolso se discutió el futuro no nomás del OCT, que es el Sweep Source, pero también el futuro de cómo utilizar el láser en diferentes enfermedades retinovasculares. ¡Gracias!